...sobre el festival, el próximo festival que vamos a llevar a cabo en el municipio de Coplancingo. Pues nada más para decirles que este festival, que vamos a tener el primer festival de esta manera, va a ser un festival totalmente diferente a lo que se ha visto en el municipio de Coplancingo. Que vamos a ofrecerle un festival lo más gratificante en cuestión de actividades, de cultura, de entretenimiento. Y sobre todo que los ciudadanos de Coplancingo merecen este tipo de eventos en los cuales sea algo recreativo y que puedan tener algo diferente a lo que se ha llevado en otros años. Pues nada más para mencionarles este evento que se llama Ánimas y Raíces. Es una festividad en la cual nos basamos al arraigo que tiene Coplancingo, a lo que queremos detonar en cuestión de las tradiciones que se pesejan el 2 de noviembre y en las próximas festividades. Y pues bueno, damos inicio el 28 de octubre y cerraremos el 3 de noviembre. Iniciaremos el 28 de octubre con la inauguración. Se va a llevar a cabo la inauguración en la extranada municipal del municipio de Coplancingo. Tenemos invitados varias entidades educativas y pues sobre todo que nos estamos festejando en conjunto con la unidad educativa Frida Kahlo en su décimo aniversario. Es un trabajo que hemos llevado a cabo en semanas previas para que podamos generar esta festividad. Lo hemos hecho de la mano de muy buena manera y pues también lo haremos en conjunto con algunas elecciones como Juventud, que también vamos a tener la aportación de Juventud y también en conjunto con el DIF municipal de Coplancingo. Vamos a tener ahí varios talleres que vamos a llevar a cabo el 28, 30 y 31 de octubre en diferentes juntas auxiliares del municipio de Coplancingo. ¡Gracias! ¡Gracias!